Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo y su servidor Henry Velasco y estoy muy feliz de poder darle la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy recibimos la grata visita, estuvimos hablando por teléfono, estuvimos comunicándonos por whatsapp y hoy por fin llegó nuestro amigo Gregorio, quien nos visita desde la ciudad de Tocache una ciudad al interior de la selva peruana, un lugar muy bonito y él nos ha traído su nueva camioneta, una Ford Ranger modelo 2024 ¡Nuevecita! Él nos pidió una asesoría porque él deseaba tener en su nueva camioneta un sistema de muy alta calidad pero también con buen manejo de potencia, quería unos bajos contundentes, quería un sonido limpio y la verdad quería que suene también fuerte y también quería que suene bien al interior de la cabina Pues bien, en la asesoría especializada que él solicitó, lo hicimos de manera virtual vía Zoom pudimos conversar, pudimos conocernos, poder más que nada saber cuáles eran sus requerimientos y logramos establecer un proyecto Generamos un proyecto de calidad de sonido con JL Out que hoy voy a pasar a describir la configuración En la parte frontal, los nuevos componentes C6 en modo activo dos vías los tweeters en la parte frontal y los Micba C6 en las puertas delanteras Para las puertas posteriores utilizamos los C3-650 Estos componentes o parlantes pueden ser utilizados en dos formas como componentes, es decir, el tweeter por separado con su crossover o también en modo coaxial con el tweeter al centro del parlante Manteniendo el uso del mismo crossover Es la versatilidad que te da los parlantes o componentes de JL Audio C3 Puertas posteriores Este sistema está siendo amplificado por un P6 DSP Ultimate Es un amplificador con DSP de Helix diseñado y fabricado en Alemania Es un espectacular amplificador de última generación con un alto procesamiento de calidad de sonido Ahora, para la integración estamos utilizando un Fix 86 de JL Audio para hacer toda la integración del sistema de audio hacia el nuevo sistema amplificado El DSP de integración es el Fix 86 de JL Audio Y el procesador que está en el P6 Ultimate será la consola Será, digamos, todas las herramientas que vamos a utilizar para poder lograr este sistema de calidad de sonido Ahora, tenemos ahí todo un sistema en la cabina Pero nos falta la presencia de graves Como les había dicho al principio, él quería unos bajos contundentes Pues es así que instalamos dos Dos subwoofers de 8 pulgadas de AudioFrog En la serie GS8 ND2 Son espectaculares subwoofers de 400 RMS cada uno Para lo cual diseñamos y fabricamos una caja acústica especialmente para esta Ford Ranger 2024 Logrando así fijar estos dos subwoofers detrás del asiento posterior Y hemos hecho también, por supuesto, el tratamiento acústico premium con SoundMate De tres capas Butilo, aluminio y fondo Logrando así generar un sello entre toda la cabina Y sobre todo en las puertas para mejorar la acústica Es decir, para poder obtener un mejor desempeño de los componentes C6 de JL Audio Y por supuesto de los C3 también de JL Audio Toda la cablería premium, señores JL Audio Niponcar Audio trabaja exclusivamente con la cablería grado marino de JL Audio Y el kit de instalación grado premium, por supuesto Con su respectivo blog de distribución Bases de montaje personalizado Diseñados y fabricados especialmente para esta camioneta En ABS de la más alta calidad Quiero que me acompañen a ver parte del proceso de la instalación Y luego vayan por sus audífonos para la prueba de sonido Y luego, a un factor de la instalación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!